Hola Karo, ¿cómo va la clase? Hola Karim, ¿todo bien? Daniel, ¿cómo va la clase? Muy bien, señor. Buenas, ¿todo en orden? Hola Daniel, ¿va o no? Hola chicos, júntense, júntense. Júntense. Júntense acá. ¿Cómo va la clase chicos, todo en orden? ¿Les gusta lo que están haciendo? Dale, sigamos. Bueno, acá estamos practicando caída con las chicas que vinieron de defensa personal, cinturones blancos. Están los instructores colaborando, enseñándoles caída a la gente que vino por primera vez a la práctica. Ya estamos con los chicos instructores de la escuela, enseñando cómo hacer el rol y ganando confianza con los practicantes. Otro de los instructores de la escuela, ¿sí? Estamos mostrando para hacer caída. Caída, caída, caída. Ahí va. Rabi, escucha más tarde, por eso reacciona después. Bueno. Bueno. Exactamente. La clase ha sido un verdadero éxito, gracias a Dios. Un placer lleno. Sí. Sí. Bueno, la clase ha sido un verdadero éxito, gracias a Dios. Bueno, vamos por más. Gracias a todos. Gracias.